Sorprendió Edwin Kass a través de su cuenta de, no sé cuál fue, si de Instagram, de TikTok, no sé cuál fue, pero sorprendió porque inservible, señoras y señores, después de la tragedia, fue a visitar el asunto del delito. Bueno, no, no fue un delito, no fue tal cual, pero Edwin Kass, pues, mostró cómo quedó su camioneta después de este accidente en donde sobrevivió un familiar. Vamos a verlo. Ando viendo a la Ramón antes de que se la lleven, yo creo que con una pulita sale, queda, está una besita enterita. ¿Pulita y con qué? Saboncito Ariel. Como así cabrón madreada. Volvió a nacer mi tío, ¿no? El gato le vamos a poner. Bueno, familia, quiero agradecer a mis amigos de Grúas, el Rayo McQueen. Estamos ahora. Ahí está, aquí en Culiacán, recomendados. Ya se va. Estamos al tiro. Dios los bendiga. Y bueno, pues, ahí está Edwin Kass posando arriba de esta camioneta en donde también muchos especuló que iba él, que tuvo el accidente, él no. Esta es la persona que se accidentó, él es su tío y pues así lo pone, ¿no? Ya mirando la camioneta en persona, sí quedó bien madreada. Gracias a Dios, hoy nos podemos reír de lo sucedido. Y había mucha gente que todavía, incluso cuando Edwin Kass sacó el comunicado y dijo que no, que no iba él ahí, pues había gente que decía que sí, que se había hecho tonto, que no sé qué. Bueno, pues ahí está aclarada ya la situación y definitivamente, pues la camioneta quedó hecha una lata. Así, así, tal cual, va directamente pa'l kilo, porque no creo que rescate absolutamente nada de esa camioneta Edwin Kass. Pero algo que me gusta mucho es que incluso en este tipo de cosas, pues el Edwin Kass le saca los buenos momentos, ¿no? Le saca los buenos momentos a las malas rachas. Se quedó sin camioneta, pero su tío sigue vivito y coleando. Bueno, pues ya nos vamos, oigan, ya me voy yo, más bien. Ya me voy, gracias a toda la gente que está por acá comentando. Bueno, pues ya nos vamos, oigan.